Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de anunciar en el Salón del Automóvil lanzamiento de nuestro nuevo Renault Twingo por primera vez en Colombia, después de haber sido reclamado y solicitado por tantos clientes, lo tenemos como primicia en este Salón Internacional del Automóvil y estoy muy contenta de hacer el lanzamiento con autos de primera. El nuevo Renault Twingo viene equipado con un motor 1.2 litros, 16 válvulas, 75 caballos de fuerza y es totalmente diferente a su predecesor, no solo en equipamiento sino también en desempeño. Importante mencionar que el nuevo Renault Twingo viene equipado de serie con frenos ABS, viene con retrovisores eléctricos, vidrios eléctricos, adicionalmente viene con rim 14 de aluminio, con exploradoras de serie y el nivel de seguridad es muy importante para nuestros clientes porque viene con doble airbag, pasajero y también conductor, pero tenemos airbag de tórax para los acompañantes. Importante también decir que nuestro nuevo Renault Twingo viene con radio CDMP3 Bluetooth, entrada auxiliar, comando satelital del radio y obviamente todo el tema de conectividad que es importante. Los colores de lanzamiento del carro también son innovadores, tenemos un fucsia y también tenemos el azul océano. Su cojinería es única con líneas de diferentes colores que hace que sea deportivo, adicionalmente el tablero es totalmente digital, tenemos nuestro radio CDMP3 con entrada auxiliar y Bluetooth, tenemos comando satelital del radio y también tenemos el cruise control que hace que sea el único en su categoría en tenerlo. Tenemos doble airbag, tanto pasajero como conductor y tenemos airbag laterales, que son los de tórax para ambos pasajeros, también tenemos como les decía vidrios y retrovisores eléctricos y también toda la parte de armonía interior si se dan cuenta es única con algunos tonos cromados al interior que hace que el carro se vea totalmente deportivo. Importante ver que tenemos una caja especial para Colombia, el vehículo fue testeado de tal forma que responde a todas las condiciones y tenemos cinco velocidades mecánicas, solo tenemos esta versión, una sola versión se va a distribuir en Colombia y además en el tema de equipamiento contamos con aire acondicionado, también tenemos nuestra dirección asistida que es lo más importante también para este tipo de vehículo, las sillas traseras son abatibles y por último tenemos una capacidad de baúl de 230 litros sin las sillas abatibles y hasta 930 con las sillas abatibles. Importante también mencionar que nuestro nuevo Renault Twingo viene con un motor equipado y bajo la norma Euro 4 ¿qué quiere decir esto? que es mucho más amigable con el medio ambiente, las emisiones de gas carbónico son inferiores a los de sus competidores. Invitamos a todos los clientes a visitar nuestra red de concesionarios a nivel nacional para que sean los primeros clientes en adquirir uno de los primeros 100 vehículos de este gran ejemplo de lanzamiento en nuestro salón. ¡Suscríbete al canal!